Notificaciones Compartir Pantalla 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 Antilosaurio. Ya está y se lo tira a este y ya está. Antilosaurio. ¿Por qué no traducen los juegos? Todos estos en inglés. ¿Por qué no traducen los juegos? ¿Por qué no traducen los juegos? Hay que pelear. Es tranquilo, es un poco raro. La cola no tiene para golpear. No. 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 Sí. No. Tiene un botiquín locura, ahí está. Dinosaurio al máximo. Habilidad. El martillazo, un nivel más. Vale. No, puede haber más cosas en pantalla. Puede haber más cosas en pantalla. Voy a bajar por aquí. A ver si no le hago daño. Vamos, vamos por este. ¿Qué es esto? ¿Es un dinosaurio tumbado? Uy, ahí jaleo. A ver, me hago un taraje. Uy, lo que viene por ahí. ¿Por qué está atacándome a mí? Que soy tuyo. Me está pegando. El primo me ha matado, ¿no? No, Optimus Rift. No me entero muy bien, eh. Va un poco pocho, eh. Un dinosaurio tumbado por ahí, por el agua. ¿Me puedo atacar? ¿Me puedo atacar? ¿Hola? A ver si le he metido, eh. Ah, me están atacando dos. A ver si me han pegado entre dos. Es que me han pegado entre dos. Mini... Joder. A ver si. Va a terminar ya. Claro, aquí va la peña con el dinosaurio suelto. Vale, vale. Vale. Quita, quita. Miren ese, es que se está tumbado. Uy, qué montón de cosas. Vale, ¿ahora qué? Bate el agresivo y ankylosaur Si, pero si ha jugado y no me ha contado Vaya truño, ¿no? Este es uno Vale, aquí es Vale, me carga los dos Para recolectar, bájate, dice Platú Te reviento Vale, aquí es Vale Evolución nivel 2 Ah Ahora si le ha salido el martillo en la cola ¿Qué quieres que haga? Mata enemigos, tío Mata enemigos, tío Vamos a sacar el carro. Vamos a hacer la cara. Ah, que era un menda montando un bicho, no me daba cuenta. Esto es para pillar más, ¿no? Como la pokeball. No, no, no. No, 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 no. También es un esterosaurio. Supongo que es la jungla, ¿no? En la nieve no va a estar el esterosaurio. No, 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 no. ¿Me va a pegar o qué? Ahí está el esterosaurio. No, no, no. Me ha visto, ¿no? Sí, me está ardiendo. Ahora venga. ¿Qué dice el mocito? Supongo que extingue Carlos Dutis. Ahora lo cambio. Me va a ver. Ven para acá. Lo manda para allá. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Y ahora qué? En tu cara Oiga, debería de irme, ¿eh? ¿Qué quiere? ¿Que suba de nivel al dinosaurio? Sí, al level 5 ¿Dónde vas tú? Vamos 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 Gracias. 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 Ola. A este le puedo atacar??? Me suelto un bocado ¿Por qué no puede darme? Un parada A ver si puedo ya No puedo todavía Son 100 cada nivel, ¿no? Vale, tengo 62 ¿Para qué me dice que si quiero volver? Ah, es este, ¿no? El que tengo que subir nivel 5 Y como Equipado, teosaurio ¿Dónde está el CDS? Ah, es este, ¿no? Vale, ahora Sí, tengo que pillar más Es level 1 todavía ¿Habrá bichos para matar por aquí o qué? Bueno ¿Habrá bichos? Bueno, ya está Bueno, ya está ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¿De carajo era, tío? ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tricerato chiquitillo 60 y pico Oye, no se la mejor anopeta, no la puedo pillar ¿King Kong se llama eso? Ah, Dugas Buah, esto sí que gasta, eh Ah, que tengo que subir este a nivel 5 Vale, vale Esto me da mal Vale, vale Otro Pronto A tope A tope Este sí que suelta, eh Nivel 2 Va a caer Bien Me está poniendo el fin, ¿eh? ¿Y esto? ¡Livel 11! ¿Me lo intento cargar? Me dejó que me podía por uno de estos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Un nivel me falta, bueno, un nivel no, me faltan dos, pero... Pero toman ...perfetto. ... 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 Me están atacando dos No, 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 no Me está acá tú No, no, no Maldito Muere Ahí pilla bastante carne ¿Qué quiere gara? Me va a llevar a la jungla Me va a llevar a la jungla Ah, que me acerque sigilosamente Me va a llevar a la jungla Me va a llevar a la jungla Roba de vino Me va a llevar a la jungla Me va a llevar a la jungla Porque hay algunas cosas en español y otras en inglés Me va a llevar a la jungla Y esto irá a la jungla y esto irá a la jungla Tendrá cosas con tiempo ¿Ese es mi Dina viniendo? Si, si Sigue, sigue 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 Agua con montura ¿Está allá eso? Vale, esto es para el recolector de cosas, ¿no? ¿Está allá? ¿Ve a la localización de Ember? ¿Ember qué es? Vamos allá. Ah, bueno, él está aquí fino. Vamos. 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 ¡Gracias! Se ha dicho que vaya a pelear, ¿no? Por los hostiles Dicho y hecho Ah, es este Se lo aumenta, ¿no? Hay más, ¿no? Hay otro ahí Que verdad, ha montado Ataca No 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 por clubes que es clubes como pista ¿conseguido? me tengo que colar claro porque hay gente montada ¿no? 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 eso creo que es un jugador este está en la misma misión que yo ¿no? 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 l'alto ¿no? Ataca. Explota. Hueso, ¿no? Se acomodó. Espíritas. ¡Muere! Me faltan plantas Voy a pedir a planta y me curo Subtítulos en Bien, bien No empuje, no empuje, coño Listo, vamos a hacer otra No puedo, yo, 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 eso Es un Menda, no? Daño reflejado, eh A tu casa Craft DNA detector Me faltan plantas Aquí hay plantas, no? Calvo Calvo Me faltan tres Ah Ah Y en que gasto yo? Son doscientas Ya, ya ¿Qué dice? También da tres anquilosaurios Vale, que va a crear una mezcla, no? Mira, mira, mira esta gente ¿Dónde va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está haciendo la misión del sigilo Oh no, oh no. Vale, que tengo que craftear cositas de esas, ¿no? De estos, ¿no? Eh, y los azules estos como los pillan. Ah, son estos. ¿No los llevo? Es decir, que sé que me has visto. Lleva 2 de 4. ¿Cuántos tengo? Tengo 2, ¿no? No tengo. 2 de 4, ah, son los que yo tengo, 2 de 4. Entonces hay que craftear más. No, no. No, no. No, no. 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 No, no, no. No. No, no. Tira para allá Pilla esta seda Pilla esta seda Ahora si ¿no? Ahora tengo 5 Pero hay que tamear 3 No Bueno sirve Y ahora que hago? Lo mando para allá ¿no? Vale llevo 1 de 3 Que me falta Z o de lo otro De las 2 cosas Ay calvito vamos a farmear calvito No 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 survival, esto es como más misión, le ve al bicho y después te ve al pvp con tu dinosaurio y a reventar todo lo que pillo pero no está mal del todo encima ve a la gente en tiempo real por ahí dando vueltas, eso está bien, está gracioso va por estancia, eso sí, son de 12 personas por ahí vamos a ver esto será coge tres... tranquilo a mezclarlo ay no me deja bajar por ahí ay que me atacan, que me atacan uy 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 a ver, a ver me faltarían dos nooo la catarata épica pues lo vamos a dejar por aquí la verdad me va la expresión del colega super expresivo no, no está mal comparado con lo que está probando por ahí y... tiene la aprobación y todo está gracioso y me voy a comerme un bocadillo así que nada, chao, chao y gracias ya 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 ya